Esto no es un depósito. Será mejor que estés aquí por tus cosas. ¿Te sorprende? Te dije que tengo cosas de calidad. Muy bonito. Muy bien, muy bien. Puedes lograr grandes cosas, ¿sabías? Para ti solo lo mejor. Díos a tus amigos que voy en serio. Aquí tienes el recibo. Para ti solo lo mejor. Te dije que tengo contactos. Me muevo en círculos exclusivos. Serás el centro de atención. Corre a condición de yo mismo. Tendré que obtener más de esto. Mi bonito. Siempre tengo lo mejor de lo mejor para ti. ¿Necesitas algo más? Te sientes con suerte. Aquí tienes el recibo. No puedo ver. Avísame cuando haya terminado. Si con eso no mejoras, es que no tienes remedio. Solo lo mejor de lo mejor. Concéntrate en el sonido de mi voz. Te sientes con suerte. Te sientes con suerte. Te sientes con suerte.